Hey chicos bienvenidos a Roblox La vez pasada fuimos a un parque acuatico Donde estuvimos dando vueltas ahí, estuvimos tirándonos por los toboganes Estuvimos explorando el parque Y ahora dije, como ese video le fue tan bien, a ustedes le dieron muchos likes Dije, vamos a ir a un parque De diversiones, osea es como un parque acuatico Pero sin agua, donde uno se divierte Ok, entonces estoy acá con mi grupo de amigos O mis nuevos amigos que acabo de conocer Hola, chache, chater, que dice ahí, chater B L O X Es mi nueva mejor amiga, la conozco de toda la vida Ok, antes de empezar a caminar por el parque Que la entrada esta por allá, como la podemos ver, veo que por allá Hay una especie de casilla O algo así de estacionamiento, osea este es el estacionamiento Ya saben como todos los parques de diversiones Y ahí esta la entrada, y ahí podemos ver la montaña rusa Y todo, pero acá veo algo que me Tiene un poquito intrigado, y no quiero entrar al parque Sin saber que es, así que voy a entrar Voy a saciar mi curiosidad, y luego voy a seguir Hacia el parque, ah, ok, no creo Poder regresar ahora, ok, ahora estoy 100% Comprometido en esta aventura, ok, hello Que es esto, ah, what the Ok, creo que acabamos de encontrar una especie de De error en el mapa, osea probablemente el creador Puso esto acá, dijo, ah, me equivoqué, oh, ups Si, al parecer si, al parecer el creador del mapa Puso esto acá, se equivoco, y luego siguió creyendo El mapa allá, y esto no es parte del mapa Y yo me vine para acá porque soy un imbécil Te regreso a la entrada 5 años después 7 años después Ok, luego de 57 años por fin podemos empezar Con el video de hoy, y de hecho Unicornio morado creo que es mi fan, no? Me acaba de agregar a, a, a mis amigos Hola, hola, es mi fan, hola, ok Ok, entonces vamos a explorar el parque La vez pasada estuvimos dando vueltas en el parque de diversiones Acuatico, de hecho no se como se llaman Parque acuatico nada mas de hecho Y ahora vamos a ver el parque de diversiones, a ver que tiene Obviamente nos vamos a subir a la montaña rusa mas cabrona que esta allá La mas cool, la mas choryfly, y esa cosa que esta allá Que no se que es, yo de hecho cuando voy a las, a los parques Como decirles, a los parques de diversiones Nunca me gusta subirme a las cosas mas grandes Porque no soy un gran fanatico de los parques de diversiones Osea, como que si me gustan, pero me dan mucho Mucho miedito, como que no soy así como que Adicto a la adrenalina, y me van siguiendo ahí Hola, no soy muy adicto a la adrenalina Así que, ehhh, ahhh, la esta la tienda de Souvenirs, la tienda de obsequios ¿Me puedo comprar algo? Creo que no, no puedo comprar nada Creo que si, no? Ah, dice el objeto no esta a la venta Entonces para que carajo lo pone en la tienda, no? Bueno, entonces vamos a, vamos a entrar al parque Que no se por donde es la entrada, creo que por aca Si me escuchan de vez en cuando un poquito así como que Es porque estoy enfermo, así que Me perdonan si sueno asquerosamente asqueroso Y si sueno un poquito muy Gangoso, pero es que estoy enfermo así que no No puedo evitarlo, bueno por aca tenemos el Ehhh, como se llama esta cosa donde uno Nos apuntan donde están los, las Las aventuras, dice Jurassic Flyer Por allá esta Jurassic Flyer, ok? Por aca esta el Speed, y por aca esta el El Windseeker, y el Fluma, por aca tenemos el Bloxian Falls Shake Wave, y por aca tenemos algo Que no me encanta leer, dice Terror por allá Uhhh, a ver con cual empezamos Vamos a empezar por el Jurassic Flyer Porque imagino si es algo así como medio Un medio jurásico, medio jurásico Que dije, medio jurásico, así como Parque jurásico, a ver vamos a ver cual es La primera cosa a la que nos vamos a subir Uhhh, de hecho me quiero subir a este, como se llama? Se llama el Windseeker, a ver si puedo, puedo meterme aca De hecho hasta ahora esto no es totalmente realístico Porque si fuera totalmente realístico, habría una fila De aquí, hacia allá, de una hora Así que hasta ahora no es muy realístico Pero, no me quejo, no me quejo, ahí voy, ahí voy Uhhh, ok, cuando empieza esto, cuando empieza Ya tengo las manos arriba, oh, oh, ahi estoy Ok, ah, a que hora empieza esto Hello, señor, ok, creo que esta cosa no funciona Así que mejor me voy a otro parque Creo que, no esta la persona que atiende El juego, así que, un poco arriesgado Subirse si no esta la persona que atiende el juego Así que nos vamos a meter a este que asumo que es el de Parque de Diversiones, no? Digo el parque jurásico Vamos unicornia, eh, como se llama? Unicornio morado, vamos unicornia morada, vamos Vamos con mis fans, de hecho estaría bueno que hubieran Más fans acá, a ver hay más fans por acá Suscriptores, suscriptores, reúnanse No, nadie digo, nadie, nadie esta suscrito a mi canal Ok, por acá me imagino que es el parque jurásico Me imagino que va a tener una, una, una montaña rusa Con una temática de dinosaurios O algo así, estaría muy, muy, muy cool De hecho ahí esta la otra que se llama Speed Así que, cuando nos sumamos a esta vamos a correr a la otra ¿Se imaginan lo hermoso que serían los parques de diversiones Si uno tuviera una fila gigante de 5 horas? Sería espectacular, o sea, yo cada vez que voy a un parque de diversiones Aparte de no subirme a los juegos más grandes Me subo a los más pequeños, y en 5 horas Me subo a 2 cosas, porque La mitad del tiempo me la paso en las filas, así que WTF, ok, ok, estamos arriba Estamos con unicornio morado 09 Y estamos listos para partir, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, wooo, ahí vamos Jurassic Park, no me sé la canción de Jurassic Park Como es, ahhh, bueno la invento Jurassic Park, pasa a ver dinosaurios En la montaña rusa De Jurassic Park Ok, vamos, wooo, yeah motherfuckers Oh yeah, alright, alright Me gusta, pero me gustaría que tuviese dinosaurios ¿No? Porque es como temática de Jurassic Park Así que debería tener, ehhh, un par de... De hecho esa cosa ahora funciona, cuando yo estaba ahí no funcionaba Me traicionaron, ok, no importa, ahí va Yeeeeh ¿Cómo es la canción de Jurassic Park? ¿Cómo es la canción de Jurassic Park? No, no tengo idea, ahí va Nuestro primer, no, 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 no ¡Ah! Ok, esto en la vida real hubiera sido muy catastrófico Y estaría muerto ahora, que bueno que estamos en Roblox Ok, ¿Cómo regreso? Ok, vamos a ir ahora a la Speed Me imagino que va a ser más rápido por el nombre Soy un genio Ok, vamos a Speed, ¿Cómo entro al Speed? Speed Speed, pss, 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 pss ¿Cómo, cómo entro en ti? Pss, speed, ah ok, por allá Gracias Speed, ok, vamos a... Creo que esto es el baño, ¿no? What? 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 ¿Qué es esto? Esto es la entrada, ¿no? Parece que es la entrada, o la salida Ah, ey, pss, Remix 0009 Eh, nadie me contesta en este juego Ok, creo que acabo de entrar por la salida Si, de hecho no, no, no tengo idea que está pasando Solamente voy a entrar acá y voy a esperar que se suba Eh, la gente al, al, al... Ah, de hecho tengo que apretar Allá parece, tengo que apretar acá, tengo que... Tengo que apretar acá, y ahí viene el, el carro, ¿no? Ahí viene, voy a arriesgarme y voy a subirme acá Está mal hace esto, pero estoy en Roblox Así que, wooo, 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 que... Ok, nota mental, no, no subirse a los rieles De la montaña rusa, soy un genio Ok, segundo intento, ahora sí que sí, ahora sí que sí Esperemos que llegue el carrito sin subirnos Al, al, a los rieles porque si no nos Podemos morir, a ver donde viene la, a la montaña Ey, señor, eh, amigo, Remix Eh, donde viene el carro? Amigo, psst, amigo Ey, me dió la espalda el hijo de su madre, ey Maleducado, no, no la veo, no No, no veo la montaña en ningún lado Eh, creo que me gustó más la montaña si me subo yo Ahí vamos, 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 yolo, yolo, yolo Ahí va, ok, ahí va, ahí va Tintintintintin, wooo, yeeeeh Pfff Casi, de hecho creo que esta roja no está funcionando Porque no veo el carro por ningún lado Pero bueno, vamos a ir a la siguiente Uh, esa ya se ve buena, esa multicolor de allá A ver, hay una azul por allá, bien grande Y hay una multicolor por allá, pero creo que la multicolor Oh, ahí está el carro, ahí está Oh, se había averiado, por eso no funcionaba Oh, a ver, a ver, estos chicos fueron los que destruyeron la cosa A ver, me voy a subir aunque sea lo último que haga Al carajo, vamos, vamos, estoy arriba de la montaña Ya, me subí, me doy por pagado, me subí Al carajo todo, ¿cómo hacemos que funcione? ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue el que la averió? ¿Fuiste tú? Ey, psst, ey, ey, ah, guess 7303 ¿Quién fue? Ah, ok, al parecer esta montaña no funciona Así que antes de subirme voy a ver que esa funcione Por ejemplo, la de allá está funcionando, ¿la ven? Esa de allá, esa naranja, no, pero es muy lenta Voy a buscar una que sea bien hardcore y de muchas vueltas Para que nos mariemos, vomitemos y nos vamos muy infelices a la casa Yeah, a ver, esta funciona, ¿no? A ver, no veo ningún carro por acá Veo una cosa ya lenta por allá, pero no me viene a la montaña rusa a subirme ahí, así que no, no, no A ver, vemos una que funcione, cuando veamos una que funcione nos subimos Porque si no, no voy a perder mi tiempo en una fila de 5 horas Para entrar a un parque de diversiones que no funciona Ah, ¿qué es esto? Uh, me gusta eso, me agrada, me agrada, me gusta, me gusta, me gusta ¿Cómo paso? Ok, ah, ah, no puedo pasar Creo que está en construcción, demonios Uh, ese funciona, ahí, 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 ahí va Este azul creo que funciona, acabo de ver el carro pasando Lo que quiere decir que obviamente está funcionando, así que Hola, ok, ok, como dije el carro Lo acabo de ver pasar, así que debería estar funcionando Así que me voy a arriesgar a caminar como medio kilómetro en llegar allá, porque Lo voy a pasar, así que debería funcionar A no ser que cuando yo llegue allá, justo se averíe Porque yo tengo mala suerte, así que No sé, a ver, como, como entro acá Ok, por acá no es la, ah, ok, encontré la subida Bastante rara la subida, bastante peligrosa la subida O sea, imagínense, hay una fila gigante Y un niño de 10 años se cae acá, se rompe el cuello ahí Así que, ah, cuidado, arriesgando demanda ahí Ah, ok, aquí me subo esta cosa Eh, aprieto el botón, y ahí viene Uh, ok, ahí va, ahí va, qué emoción Me voy a subir a la montaña por fin, por fin Ahí vamos, oh, uh, ahí va, ahí va Ahí estoy, vamos, vamos, vamos Uh, 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 ok Uh, uh, uh Yo tengo mala suerte Pero como? Oh, se murió ese niño, ven, lo sabía, aquí la gente se muere Ah, pero, pero yo, pero yo que Yo solo quería subirme a la montaña Ok, vamos a buscar otra, no me voy a ir de este parque Sin subirme a una montaña O sea, si vine a un parque de diversiones Eso es obviamente para subirme a una montaña rusa O si no, que clase de parque es este que no tiene Montañas rusa funcionales Ok, tiene que haber una por acá, esa funciona, miren, miren esa Miren esa, woohoo, vamos a encontrar la entrada de esta Es la celeste Y la entrada debería estar, a ver, a ver, que hay por acá Este es un café, ah, ahí, quiero encontrar la entrada de este Que es el único que funciona, a ver como se llama Debería llamarse como el, el coso celeste Que está acá, creo que se llama, ah, ni en la menor idea Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ok Sigámoslo con la mirada, y vamos a encontrar Donde está el lugar para hacer la fila Uh, creo que está allá, ahí lo veo, creo que está allá Creo que es lo que está justo allá, al final Ahi está llegando, ahí está llegando, ok, tenemos que llegar hasta allá Vamoooos, según mi mala suerte Cuando yo llegue y me suba, va a dejar de funcionar ¿Por qué? porque yo soy Germán El de la mala suerte, y la suerte me sigue a todos lados Ahí llegue, se llama, pe 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 Patentón, vamos al patentón Vamos Patentón, me voy a subir Me voy a tener miedo, y no te vas a descomponer, ah Vamos ahí, aprieto acá, y me subo Vale, y aprieto el botón, por favor que funcione, por favor que funcione Ay, todo bien hasta ahora, todo bien, vamos, todo bien Hasta ahora, ok, tranquilito Sin miedo, sin miedo, vamos a tener que subir por allá Ok, no hay problema, no hay problema Tengo todo controlado acá, no tengo miedo En la vida real mi reacción sería mas o menos así en este momento ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué me subí esta cosa? ¡Pájenme de acá! ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! Parecería que estoy exagerando pero La última vez que subí a una montaña rusa Estaba así, fue, fue, fue horrible de hecho Me subí a una montaña rusa que se llamaba Superman Que era la más alta de ese parque De casualidad, no quería subirme a esa montaña Me subí de casualidad y luego me arrepentí Dije ¿Qué carajo estoy haciendo acá? Me voy a morir y me morí De hecho, después resucité, soy Jesús Ok, estamos en la cima ¡Ahí va! Ok, ¿Dónde está? ¡No entiendo nada! What the fuck? Ok, ok, esto se ve demasiado hardcore Muy hardcore para mí Muy hardcore ¡Woo! Para mi gusto, ok, esto no es bueno Muy hardcore, muy hardcore para mí, me quiero bajar Me quiero bajar, muy hardcore, muy hardcore esto para mí What the fuck pasa acá? Ok, no entiendo que pasa cuando Da como una vuelta, miren como que estoy ahí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ahhh! 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 Mucha adrenalina para mí, ¡Adiós! Un barco pirata, yo cuando iba a la montaña rusa Digo, a los parques de diversiones cuando era pequeño Y evitaba subirme a las montañas rusas Siempre me gustaba subirme al barquito pirata Que no sé como se llama en los demás países Pero en mi país se llamaba el barco pirata Así que, vamos a ver si aquí funciona Aquí se llama, de, 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 bucanir El barco pirata se llama El barco pirata, ¡Ah! Alguien se murió Ok, me subo acá, aprieto el botón Y luego, ¡YOLO! Ok, ahora sabemos por qué esta chica terminó acá ¿Y cómo regreso arriba? Ah, ah, esto no es bueno Ahí va, ok, ahora sí, ¡YOLO! ¡YOLO! Está difícil porque hay que saltar arriba O sea, no hay que saltar arriba, pero como está prendido Es la única opción, ahí va, ahí va, ahí va, ahora sí, ahí va Me voy a subir y luego aprieto el... Eso no tiene que pasar, porque esto no es nada de fácil de hacer A ver, a ver, a ver, estoy caminando Se me corrió el gorro, voy caminando, doy un saltito Me siento, ahora sí Y aprieto el botón, ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Ahí sí! ¡Miren cómo me balanceo! Ahí va, ahí va ¡Yopa! ¡Ay, yopa, yopa! 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 ¿Y ahora qué hago? Ok, por fin me costó subirme a eso ¿Se imaginan un parque de diversiones donde si te subes al barco Terminas en el agua? O sea, habrían un montón de muertos Y... y... no, ok, y ahora termina en el agua Vamos a ver si podemos encontrar La última montaña rusa, la más grande La más poderosa de este lugar, a ver si podemos desafiar ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Es un ¡Oh! Es un, es un de esos barquitos Que uno se sube y te tiran agua así como A ver, eh... como me subo al... Se acaba de ir el barquito, pero no importa Llega otro, si llega otro, ¿no? O tengo que pedirlo O... me paro acá y aparece otro O... ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Saben qué? Haría falta una persona que venda Los tickets que te explique como carajos Funcionan los juegos, ¿no? Donde viene el barco Debería aparecer acá en cualquier momento, ¿no? ¿Qué opina usted, señor Philip4212, ah? Tiene, tiene un poquito de moco en sus lentes ¿No le importa? Ok, todo bien, está feliz por lo menos Se le ve feliz. ¡Uh! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo veo, lo veo, lo veo, ok. Hay tres personas acá Y, ah, hay cuatro personas Uh, hay que agarrar rápido los asientos, si no se llena Ahí va, me robé el asiento Vamos a, a meternos a la aventura Vamos, a la pobre chica ahí se quedó fuera Jaaaa... ¡PERDEDOR! Ah, ok, vamos, vamos dos Vamos tres ahora, vamos, vamos, vamos ¡WUHU! Vamos, me gustan estos juegos porque no tienen Tanta adrenalina, o sea, la adrenalina viene De mojarse y de estar como que Así que no es tanto como miedo Sino que es más adrenalina que miedo, no sé, no sé si me explico Bien, eh, ok, pensé que va a ser mejor Me gusta, me gusta, está como tranquilo el viajecito Está ahí tranquilito, sin, sin molestar a nadie Pero estoy esperando que suba y baje Y choquen... What the f... Jajajaja Ok, vamos a ver que, que seguía, a ver si seguimos para acá Alalalalalala ¡Ah, sí subía! ¡Sí sube! ¿Dónde carajo estoy? ¡Ah, sí subía! ¡Ahí va! ¡Wuuuh, jojojo! ¡¡Pshhh! ¡Pshhh! 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 ¡Oh, me mojé mucho! Aaaa, la mitad de los juegos en este parque está completamente roto A ver, a este recién nos intentamos subir pero no funcionaba Vamos a ver si funciona ahora, porque lo vi funcionando Aquí quiere decir que sí funciona. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Este sí, con este me despido porque este es el que me gusta ¡Vamos! ¡Ahí va! Me gusta este porque te da adrenalina Pero no te da miedo, o sea, como que no te descontrolas Me gustó Bueno, después de un largo día en el parque de versiones llamado ¿Cómo se llama este parque? De hecho, acá afuera dice el nombre Blocks Point, después de un largo día en Blocks Point En el parque de versiones, disfrutando de varios juegos La mitad estaban rotos, pero no importa, lo pasamos bien De todas formas, espero que les haya gustado este capítulo Si les gustó, por favor, denle un me gusta a este video Si llegamos a los 150 años de me gusta, sería increíble Y no olvides suscribirte, que estoy sorteando una Playstation 4 Entre mis suscriptores, así que si estás suscrito Y ya estás compitiendo, y ya no estás suscrito ahora Bueno, suscríbete, ahora, ahí abajo en el botón Suscribir, dale a suscribirte Así que con un montón de palmeras me despido, les mando Un abrazo psicológico, te quiero mucho, cuídate, adiós Ey, si quieres ver otro video Haz clic por aquí, si tienes ganas de escuchar Mi banda Ancud, haz clic por aquí Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas Ningún video por aquí Y bueno, gracias por ver mis videos, te mando un abrazo Psicológico gigante, adiós